¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo round con GTA Online, con Grand Theft Auto Online, round número 5. Les habla DeFi y comenzamos con esta imagen, muchachos que... ¿Ven qué guapa es Miguel? ¿Qué cuerpas? La neta tiene un cuerpo, ¿eh Miguel? ¿Vean? Y la banda se lista para... ¿Cómo se llama? Para un día atareado aquí en Los Santos. Gracias amigos por acompañarme una semana más en estos rounds de GTA que la verdad la semana pasada siento que no nos fue tan bien. Siento que hubo medio fracaso y ya medio tengo ganas de cambiarle la ropa a Miguela, pero la neta no sé cómo vean. Todos esos mensajes no sé qué significan, o sea, no sé qué significan y la neta no tengo como gran interés. ¿Cómo le cambio la ropita? ¿Por acá se podrá? Este es el vestidor, ¿no? Aquí se debería de poder... Es que con tanto pinche mensaje ahí en la pantalla, ni sé. A Change Clothes, a ver, sí, ya es hora de cambiarle, ¿no? Este... este outfit. Ya está medio... medio pachito. Es que no tengo nada, creo. ¡Ay, carajo! Es que creo que tengo que ir a comprar, más bien, sí, no tengo ni maiz. Sí, no. A ver si ahorita vamos a comprar. Estaba viendo, yo estaba en el menú, aquí vi que hay algo que dice Jobs y que puedes jugar como Quick Job. Entonces, vamos a ver qué... Play Random Job, a ver... Are you sure? Yes. A ver si podemos... Hacer como un poquito más rápido el tema de actividades, porque siento que ha estado medio lento, amigos. Este... Esta onda de estar transicionando entre uno y otra de las actividades que hay en GT y online, entonces... Por ahí me dijeron que también puedes hacer un playlist. Alguien me recomendó hacer playlist. ¡Órale! ¿Otra vez carreritas? Como en Fórmula 1. ¡Oh, qué chingados! Me recomendaron hacer un playlist. A ver si ahorita intentamos, porque dicen que así es mucho más rápido el de estar cambiando entre actividades. O sea, que acaba una y te mete la otra. Y así, y así, y así. Y entonces, este... Vamos a ver qué onda con eso. ¿Pero hay tiendas de ropa tal cual? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Pues de todas maneras está medio lento esto. Dos de dieciséis... Dos de dieciséis... Es que también, digo, hay que entender que... Y la otra vez lo estaba pensando, ¿no? Después de que... La neta me quejé bastante en el gameplay pasado justo de esto. Hay que entender que... Hay que entender que... Pues que... Que GTA Online, a diferencia de otros juegos de Val Royales, por ejemplo... Pues tiene un chorro de diferencias... ¡Órale! Esto es como un Ferrari... Un Ferrari ochenterón... Setenterón... No, pues nada más tengo... No hay como muchas opciones. Sí, con patrocina... Ah, miren. Uy, qué chido. Vámonos con este... Tires... Ah, mira, lo puedes cambiar el compuesto, pero no sé. Vámonos con medias. No sé cuáles necesite. Que digo, está lloviendo, entonces... Ven a Miguel a vestida de piloto de carreras, ¿no? ¡Quinientos! ¡Pintando dedo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Miguel? Ahorita intentamos hacerlo en las playlists, a ver cómo nos va. Más bien, no es con Fórmula 1, más bien es un IndyCar. Más bien. Pero bueno, es un coche, le llaman coches tipo Fórmula. Ahí está, muy cerca está. Ahí está. Vámonos así, como hombres. Oigan, ¿qué les gustó? ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah, qué desmadre! Seguimos vivos. Que les gustó mucho la onda esta de las carreras estas medio hot willescas, que me aventé la semana pasada. Sí, estuvo chido. ¡Ay! A la madre. No mames, nunca había ido en tan buen lugar. Se siente rarísimo el coche. ¡Órale, güey! ¿En qué lugar voy en cuarto? Sí, está súper IndyCar esto. La IndyCar, para quien no lo ubique, pues es este... Es una categoría gringa de automovilismo con coches tipo Fórmula. Porque los gringos, por alguna razón, les encantan las carreras. Sí, son mucho de carreras, pero son más bien de NASCAR y de cosas así. No tanto de... Con coches tipo Fórmula, pero pues está la IndyCar. Y la IndyCar sí es... Es una categoría importante. ¡Ay, carajo! ¡No mames! ¡Quítate, idiota! ¡Idiota! ¡No! Iba re bien. No puede ser. ¡No puede ser! Creo que... A ver, ahorita voy a seguir probando esto, lo de los Quick Jobs, porque... Pues sí me encontró rápido, la verdad, la actividad. Está chida. ¿2 de 10? ¡A la vertebra! ¿Son 10 vueltas? ¿Cómo meto el boost? ¡A la madre! Estoy intentando con diferentes botones. Ok, ahí dijo... Ahí dijo Boost Enabled. Ah, vehicle health. O sea, puede yo creo que reventarse el coche. Entonces creo que voy a tener más cuidado. O sea, no trae... ¡Ah, la madre! Son bien cerdos. ¡Ah, y tiene también desgaste las llantas! Ahí eso de... Low style grip tiene... Pues yo me imagino que es desgaste de las llantas. Le debe haber puesto el compuesto duro entonces para no... Pero ¿a poco hay pits? ¡Ah! ¡Qué raro! Que se le está acabando la pila a mi DualShock. Toda la vida... Nunca tiene pila el DualShock. Fíjense que... No sé por qué nunca lo he hecho, pero... ¡Ah, la madre! Y ese boost... ¿Qué? Yo no lo metí como... No sé por qué no lo he hecho y siempre he querido uno de esos docks para poner el control y que se cargue. O sea, con solo dejarlo que se esté cargando. O sea, que no haya necesidad de sacar el cable, conectarlo al Play, bla, bla, bla. Creo que se han de ser súper prácticos. Siempre he querido uno y no sé por qué. Ni son tan... ¡Madre, güey! Ya me arrancaron el alerón trasero. Pues estos... Estos coches, eh... Pues son inmanejables, muchachos, sin los alerones. Así no hay manera de controlarlos sin los alerones. Ya me caí hasta noveno. ¡Ah, sí! ¡Miren! ¡Hay pits! ¡Órale! A ver... No, qué avanzado es esto. Ahí está. ¡Oh, qué chido que haya pits! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Llevo... Pues ya llevamos más de un mes jugando. Y la neta, todas las semanas, todos los rounds encuentro cosas distintas que hacer. ¿Qué digo? Nada más jugamos unos 40 minutos, una hora, pero... Eso no le quita, no... Siento que... A la madre. Bueno, a mí no me... A mí me sorprende que... La cantidad de cosas por hacer. ¡Ah, la verga! ¡Ah! Es que están bien raras las físicas. O sea, si es un pedo al que te tienes que acostumbrar... Evidentemente, subirte a una banqueta en un coche con un coche de carreras, este... Pues no, ¿verdad? ¡Ah, la madre! ¡Verga! ¡Qué nacos son! ¡Qué ñeros! O sea, es mamón. ¿Cuántas vueltas me faltan? No, si ya hubo un cabrón que acabó. ¿Cómo? Ahora vamos a ponerla. Está chido, está tomando en primera persona. ¡Ah! Es que ven, o sea, ahí yo no hice nada, ahí me chocaron. Como solemos decir, no choqué, me chocaron. La neta. Es que además en una recta, o sea, ni siquiera pueden rebasar limpio en una recta. Es la pura, ni siquiera. Es la pura, ni eres. No mames. Ahí no sé por qué metí la curva y me fui. Ay, está inmanejable este coche. Ya voy casi en último otra vez, maldita sea. Tan bien que empecé. ¿Afectará el no traer alerones? Vieron, ahí mi rebase limpio, o sea, no hay necesidad de hacer, de hacer una cara. No, sí, yo creo que sí afecta el tema de los alerones porque... Cada vez que intento dar un giro rápido... Ese güey ya trae hasta las llantas ponchadas. No, está larguísima esta carrera. Que hay que decirlo, ¿no? Mucha gente cree que las carreras de Fórmula 1, de IndyCar, en realidad todas, de NASCAR, todas son carreras de velocidad. No, en realidad son carreras de endurance, de resistencia, son pruebas de fondo. O sea, una carrera de Fórmula 1 dura hora 40, dos horas, o sea, imagínense. Son pruebas de resistencia, de rendimiento, más que de velocidad. Ahí gana el que mejor rendimiento tiene. No tanto el que vaya más rápido. O sea, sí pues, pero... Normalmente es mejor concentrarte en el tema del rendimiento. O sea, ser efectivo, más que rápido. Entonces, creo que en esta prueba del juego, creo que justamente eso quisieron emular, ¿no? Que sintiera como una prueba de resistencia, más que de velocidad. Voy a meter a Pits en esta. ¡Hala! ¿Vieron eso? No mames, pinche naco, güey. ¿Qué pedo con ese pendejo? No puedo sacar mi fusca, ¿verdad? Aquí, porque sí se merece darle dos plomazos a ese imbécil. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué iba en reversa ahí? Según yo, sí, nada más es por joder. ¡Chale! Lapt, ya me lapearon. Eso significa que... Que alguien ya me lleva más de una vuelta de ventaja. Sí, me chocan a lo naco, pues, ¿cómo no? Aquí ya se siente controlable el coche. Vean eso, vean eso. Díganme si es justo. Pinches niños rata de mierda. Ojalá se mueran. Muérete, pendejo. Ojalá, ojalá, neta, güey. No mames. ¿Por qué son tan nacos? O sea, ¿por qué no pueden jugar normal? Si fuera una prueba de coches chocones, pues sí, está bien. Pero no mames, es una puta carrera. Puto naco. Y seguro estará. Que ganan ese risa como pendejo en sus pantalones miados de Pokémon piratas. Seguro así está el pendejo. O sea, es que está cabrón. ¿Cómo le hacen los que ganan? O sea, ¿cómo? Porque es, pues, es juégale bien, ¿no? Pues, y además, lidia con estos pendejazos, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo me defiendo de eso? De un pendejo manejando en sentido contrario, este... Nada más queriendo joder. ¿Cómo se defiende uno de eso? No mamen. Pinche mamada. Y ni alcanza nada. También eso, eso notado de las carreras de este juego, como que... No hay manera de recuperarse. O sea, empecé bien. Varios pendejos me chocaron. Me jodieron. Y ya, a pesar de que voy manejando bien, este... Voy lo más rápido que puedo. No alcanzo ya a nadie. Eso está de la verga, en mi opinión. Pero bueno. Tomando en cuenta que es un pinche party game. O sea. No es un juego de carrera serio. Entonces. Es que cada vez que pongo la toma en primera persona, algún pendejo me choca. Voy a hacer ahora rounds de F1. Del juego de F1. Tiene un chingo que no lo juego. Me encanta esa madre. La neta es el único juego de deportes que de verdad me gusta. Sin contar mare golf. A todo me faltan dos vueltas. Vean, ese pendejo se va chocando con todo. No trae alerón. Y aún así creo que ya me lapeo. O sea, va una vuelta delante de mí. Miren. ¿Vieron? Se puede rebasar limpiamente. Sin hacer nacadas. Pero este pendejo seguro ahorita en la siguiente curva se me va a embarrar. Seguro. No tarda. No tarda, no tarda en hacer su gag. Vean. Qué hueva, güey. Neta, qué hueva. Pinche juego de mierda, güey. Neta, neta. No sé cómo les gusta. O sea. ¿Cómo pueden sobrevivir a la asquerosa comunidad con la que cuenta? Perdón, comunidad de GTA Online. Son una mierda. O sea, neta, son una mierda absoluta. Pinches güeyes tóxicos, güey. ¿Dónde jugar otra pendeja cosa más que esto, güey? Todo el rato. Ay, no me escuchen GTA Online. Carajo. Uno intenta ser decente en un mundo lleno de imbéciles. Verga, ya me comí 20 minutos en esta carrera. No mames. No, pues no nos va a dar tiempo de hacer gran cosa esta semana, creo. Ahorita busco un job de bala. Ahora vamos a balancearnos para sacar un poco de mi furia, ¿no? Y frustración. Está chido. Es que está chido que haya este pedo de como carrera indie callejera, güey. Y el tema de los pits. Y todo eso. Pero neta, güey. O sea, no se puede jugar con gente así. Con gente mierda. Porque es gente mierda que encuentran diversión en estar jodiendo al prójimo. O sea, güey. Y además a desconocidos, ¿no? Güey, jodes a tus amigos, no mames. Y los jodes, además, pues en vivo, ¿no? Enfrente. Uno a uno. Donde pueda haber represalias. No en un pinche juego. Chingada madre. Ya por fin me aprendí la pista. Pero pues ya muy tarde. Repito, no hay manera de recuperarse. Por más que vengas haciendo bien las cosas. A la verga, ese sí fue un error. My bad. Pásale, pásale. No hay necesidad de chocarme. Última vuelta. Entonces ya acabó. Más de que no me va a dar tiempo ni de acabar. Ah, creo que ya vi cómo meter el boost. Es con el stick izquierdo. Sí. Ah, no. Pues a buena hora lo descubrí, ¿verdad? No mames. Ay, chale. También creo que por eso no alcancé a nadie. ¿Y cómo sé cuánto me queda o qué pedo? Ya me lo acabé. No acabé. Puta madre. Me lleva la chingada. Odio este puto juego. Lo odio, güey. A ver, vamos a buscar un... Un job de... De balazos. Sí, qué bueno. Eres un puto. ¿Cómo me salgo? Creo que tengo que esperar este conteo. Maldito... Maldita rata. No quit. A ver, vamos a intentarlo del playlist. Digo, para aprender, ¿no? The Diamond Casino Hits. ¿Ese cómo lo juego? Meet Lester in the Mirror Park. ¿Lester no es el que me está dando las misiones de... Las que no puedo pasar? ¿La de las balas? ¿Y no sé cuánta madre? Quisiera hacer un haste. No he hecho ningún haste. No he hecho ningún haste. No he hecho ningún haste. Mirror Park. A ver, ahorita... Ahorita veo eso. ¿Cómo tarda en cargar esta madre? No seas mamón. Verga. A ver. A ver, vamos a intentarlo del playlist. Es que sí, creo que el tema del free ROM en Grand Theft Auto es lo que entorpece más. A ver. Online. Online. Playlist. Create. ¿No? Rockstar playlist. A ver. Creo que ya hay unas hechas, ¿no? Ajá. Sí, miren. Ya hay unas hechas. Está chido. A ver, ¿y yo armar una? ¿Cómo funciona? Join the club. Ay. ¿Tengo que crear una cuenta o algo así? ¿Qué vergas? Ay, no. Qué hueva. No. Qué pinche hueva. No, a ver. Pues acá no puedo escoger el heist. Play job. My job. Rockstar created. Capture. No, ¿por qué no te ponen acá los pinches heists? Sí, ya, a ver. Dicen, Lester y Miner Park, pero este no es. Este es Lamar. ¿Dónde está ese puto Lester? ¿Qué es con L? ¿Quién sabe? Lamar. No, pues es que igual ni lo tengo disponible. Tor Street Club. No, pues está en orden alfabético. La Mar... Acá debería estar. No está. ¿Quién sabe? No lo puedo seleccionar acá directo. No, sí tengo que ir. No, pues vámonos con otro job. Jobs. Play job. Rockstar verified. Ok. Rockstar created arena war. No. Deathmatch. Vamos a jugar Deathmatch. Vamos a jugar Deathmatch. A ver aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Puta madre. Do you want to continue to host this job or search... Search for a job. ¿Qué encontró? No, pero me puso solo. Maldita sea. Puto juego este. Pero le puse que no. Pim, pim, pim. Sí, no. Aquí yo estoy creando. No, quit. Otra vez esperaba que caiga. Carga, muchachos. Sí, ya estoy pensando en dejar esta madre. No me está gustando nada. O sea, no me estoy divirtiendo mucho que digamos... A ver. Online. Jobs. Quick job. Es que es acá. Era acá. Estoy bien pendejo. Play mission. A ver. A ver si ya podemos jugar algo. No active mission found. What the fucking hell. O sea, ¿qué ya bajó el número de jugadores en GTA Online? ¿O qué chingada? ¿Por qué no encuentra? No active job search job. No active job search job. Lo voy a poner ahí en estos gameplays. Ver pantallas de carga. La neta de eso se trata nada más. De ver putas pantallas de carga. O sea, ahorita no sé ni qué pitos está cargando. O sea, ahorita no sé ni qué pitos está cargando. No sé. Pero estoy expectando, ¿no? A ver. A la verga. Es de lechido esto. ¿Para qué le puedes cambiar el filtro? Qué mamada. Es de lechido esto. Qué miedo. Peque chingón. Es de lechido. Es de lechido. Esto cuanto tardarán en acabar. huevos a ver, ya, quiero jugar se ve divertido y yo como juego, chingada madre ¿qué tienen que matar estos idiotas? mierda, qué pegadero es un batimóvil muy de Tim Burton Tim Burton ah, que hace poco vi este vi Dumbo por fin no mames, qué mierda de película qué mierda de película ¿cómo Tim Burton? si a lo largo de su carrera no ha pasado de de cosas increíbles acaba, va, Sofía Dumbo yo creo que es un mayor va Sofía está culerísima Dumbo a ver pues ya déjenme jugar chicos, la neta es que este mes que he estado jugando una vez por semana GTA Online fíjense que cuando empecé tenía la esperanza de encontrarle el sabor porque yo la neta soy súper fan de Rockstar pero yo a mí me fascinan sus juegos me encantó GTA 5 me fascinó Red Dead 1 y 2 todo me encantan casi todos sus juegos entonces tenía yo la esperanza de encontrar este es que vean ¿qué es esto wey? ¿por qué ya me dejó en esa puta pantalla? ¿qué pedo? de encontrar como algo de valor algo que me gustara en vean que vergas o sea ya me sacó ok chingados neta es una mierda GTA Online perdón ay ahí se están plomeando ay no ahí se están plomeando estos pendejos y neta no wey no miren no he dejado en el latimóvil no no me ha gustado nada wey no me gusta ah está cerrado no lo puedo agarrar o sea no encuentro no he encontrado nada wey de mi interés ¿qué es esto? a ver ajá aceptar a ver qué chingados otras más pantallas de carga váyanse a la verga con sus putas pantallas de carga no sí voy a cambiar de juego amigos no 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 más no no le he encontrado el el sabor y miren que lo intenté lo intenté vean otra vez no wey otra vez carrera de estas no wey ya como madres como madres me salgo me salgo de aquí quit verga wey ya voy a poner un último job ahí que me ponga lo que quiera ya lo que sea muchachos neta neta qué frustrante juego wey sigo sin entender cómo les gusta jobs quick job play random job ya la verga es que nada son carreras o sea nada más me manda carreras ya no entiendo vean es lo mismo otra vez carrera de carrera de 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 estas de estas madres a ver pues ya vamos a jugar esto y ya nos nos despedimos muchachos de veras que lo he intentado amigos y he estado pensando y no se me ocurre nada más para es que cómo ven o sea irnos a irnos a vamos a usar este al de al de black ops 4 al ah no pero en esa cuenta ya no tengo plus y no pienso pagarle plus otra cuenta no ni más no pues ya no se me ocurre nada muchachos más que que regresar a fortnite no que hueva ya va a ser saben que va a ser va a ser martes de rpg de jrpg de rpg japoneses me vale a mi este por lo que si es en una pista pero seguro ahorita que arranque y ya las llantas porque se ven desgastadas alguien me va a dar un me van a chocar horrible por detrás uy por favor no me peguen verga huey es que no se puede huey neta no se puede jugar decente o sea porque no porque grand theft auto online no lo juega gente decente eso 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 ya como que wrong way como que wrong way a ver pues ya respawn entertainment bien ya voy en ultimo otra vez como puta siempre que castre a ver que se me ocurra muchachos porque la neta si ya no tengo no me quedan muchas ganas de seguir con con gt online no nomas no le he encontrado el el sabor ni el gusto me desespera mucho el el tema de la cantidad de pantallas de carga por las que atraviesa uno cada vez que juega este si no no es lo mio igual ya estoy viejo no se no se que pensar vean este imbécil vean este pendejo quítate puto de mierda chingada madre coño otro imbécil a la verga vean este este culero un culero es un culero ese wey no mames wey porque se frena así vete a la verga neta vete a la verga wey que frustrante wey no no mames nada más va con lag a ver si ve como va brincando verga de dios verga de dios no es posible cabrón y ve ya se nada más se fue a reventar como pendejo o sea a la mierda vean como si se puede rebasar limpio wey nada más que si usted es un pincheñero vean vean wey verga wey puta madre verga no seas cabrón chingada madre me dice wey vaya hasta que alguien me rebasa limpiamente es la primera y ya se fue a estrellar el wey pero fue fue el primero que me rebasa este sin sin embarrarse me o sea no mames chingada madre vean vean no que chingón que bonito wey que bonito que bonito que bonito che mamada wey ya no sirve el coche wey ay si me hubiera metido a pizza ni siquiera la última vuelta no ya está inusable esta madre verga bueno muchachos así llegamos al final de este mierdero round con con GTA Online yo la neta este ya estoy medio harto no sé si no sé si vaya a ver sexto round para serles franco voy a pensar voy a pensar en en a ver si lo cambio por otro juego no tengo ni idea de por cuál saber a ver cómo nos va con no sé con otra cosa o pues igual se me pasa el coraje y ya la próxima semana regresamos a ver qué chingados pero bueno muchachos no olviden suscribirse al canal den like este video compartirlo con algún amigo y checar los demás gameplays de otros juegos que valen bastante más la pena que esta mamada otro DNF este gracias amigos nos vemos la próxima semana sigan todos los contenidos que tenemos aquí tanto aquí en youtube como en anatomics.bg yo soy defa me siguen en arroba alberto defa espero por lo menos que mis corajes los hayan divertido un poco porque si pues si estoy llorando como no voy a estar llorando maldita sea bye bye